gente recuerden que en el confesionario pueden este pueden entrar quien sea pueden contar experiencias no tiene que ser una confesión de que yo confieso que me metí con mi maestro o algo así saben pueden este pues contar algo nada más los que tienen cámara entren al olcito y los que no tengan cámara a lo confieso todo y vamos a ir pasando uno por uno por uno ok recuerden si quieren entrar solo al disco solo pongan signo de admiración signo de admiración disco oigan es la primera vez que entra me trajiste un chip ay sergio muchas gracias muchas gracias doce segundos de está muy picosa como va a estar solteras y molly es su pareja desde hace dos años viejas inventadas no te escucho bien no te escucha es que se está ahogando está trajando ñunga mi amiga eso es ahora eso estoy viendo vas a prender cámara así prendió cámara que porra y si puso cámaras horrores ella cabello chino natural en amanda miguel ella es a ver cuenta lo que está diciendo es una confesión o una historia no yo creo que sería más historia de verga ver chico en la universidad que conoce a chico terminan en una biblioteca y resulta después que son primos o sea como tú te conociste con un chico en la universidad y tuvieron en la biblioteca en la biblioteca y nos dejó en la biblioteca con ciertos talleres entre nosotros y todos se fueron y ahí quedamos y se dieron ahí en la biblioteca si en realidad esa fue la cuestión que nos vimos ahí en la biblioteca y no fue solo una vez sino que después más adelante en otras partes nos vimos y después nos enteramos en cuando hubo una reunión familiar de navidad que hicimos allá en la casa de mi familia que damos primos y que le estaba recién llegado pero mira en su caso está bien porque o sea ustedes se supone que el principal problema es que los hijos luego pueden salir mal así que no pasa nada ustedes no se van a embarazar porque me metes en mi cabeza que no voy a tener nunca vientre ni matriz y déjame preguntarte una cosa mínimo respetaste las reglas de la biblioteca de no hacer ruido o si gritaba yo me pregunto ¿quién merga cuida la biblioteca? ¿cómo es posible que no se dieron cuenta que este se supone que es un lugar callado? es que en la biblioteca ahí bueno pongamos lo que están los estantes donde van los libros y siempre ahí estaba un estante de cruce hacia otro hacia una parte de atrás donde entraban solo los docentes y como era a finales ya que a vacaciones ya estábamos en parciales entonces había muy pocos profesores los estudiantes ya escaseaban también entonces la muchacha en la biblioteca también fue como que dejó talleristas vio que los talleres estaban ahí para los que no teníamos clases y fue como que bueno y se fue nos dejó ahí nosotros y ustedes aprovecharon el megabug y obvio el megabug ella si vivió así como los netflix y HBO nos pintan en la universidad que culiamos en las aulas y todo eso ella si vivió la euforia ella si vivió la élite ella si vivió el élite o sea yo jamás me metí ni me besé con nadie en las escuelas ni en la pinche universidad pero fue solo una vez que lo logré o sea que pasara así en la biblioteca de la universidad bueno pero ya viviste el élite oye yo nunca ni siquiera me besé con alguien mi pinche universidad era de puras mujeres porque era de diseño de moda era yo y la mi era de hombres y nadie me pelaba así que peor ay eso está más feo amiga eso está más culero hola oh puso cámara oye te ves increíble pero no te escuchamos es que tienes muteado perdón estaba muteado ¿cómo estás? ¿de dónde eres? ¿cómo te llamas? holi eh David ¿todas? eh yo soy de Ecuador eres de Ecuador ¿cuántos años tienes? eh 20 ¿20 qué? 25 ah ok somos de la edad vale vale virgen no ¿de dónde dijiste que eres? amiga se ve que está más vivido que tú ¿de dónde dijiste que eres? es de Ecuador amiga de Ecuador de Ecuador amiga es que en el top en el top de pitos en Ecuador están entre 20 y 25 centímetros ¿te confirmas o no confirmas? eh sí sí confirmo ay dios mío ecuatoriano Luxurius es tu momento es que a mi amiga le sueño es tener un novio ecuatoriano ah sí sí la otra vez vi que Luxurius estaba preguntando eso de hecho ya le viste el culo seguramente no 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 la Luxurius tiene buen culo eh sí te la recomiendo bueno a ver cuéntanos va a ser confesión o historia eh una historia corta la verdad muy breve a ver vas ya eh háganse de que yo estaba andando a clases porque ya acabé mi carrera entonces estoy andando a un curso que complementa mi carrera y ya pues ¿de qué hora estudiaste? nomás por metiche pregunto ingeniería en networking y telecomunicaciones a su perra madre es un ingeniería que de helada padrino increíble continúa y ya pues entonces yo estaba haciendo un curso para complementar esa carrera y pues pues todo gays tiene la aplicación entonces este y yo la tenía pero la verdad un poco dijiste como todo gay tenías la aplicación del de Grindel la aplicación que todo mundo ya conocemos que todo mundo conoce ajá la mascarita sí entonces este la tenía pero la verdad no la utilizaba porque pues eh estaba ocupada en otras cosas ay eso dicen todos ay la tenía nada más porque sí sí la verdad que sí yo tuve un ex yo tuve un ex que en su celular yo le vi el 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 tinder y le digo y por qué tienes esto si ya andas conmigo ay pues es que nada más lo descargué porque una vez hice un concurso con unos amigos para ver quién tenía más matches y yo ay estas bellas y yo jajaja y a ver quién cogía más también ¿no? con sus matches sí y este y la tenía ahí y este ya yo entro a clases ¿no? yo entro a clases y todo y me sale una persona que estaba a 50 metros yo dije verga alguien está en mi curso o sea tiene mi curso de gay decía yo pero nunca lo había visto la verdad o sea salía que era de tu curso esa persona claro era 50 metros y era prácticamente el área del curso amiga es que el grinder no es como el tinder o sea el tinder amiga yo no conozco el tinder no por eso esto me voy a explicar amiga no te estoy diciendo que lo conozcas o sea el punto es que el tinder te dice a cuántos metros estás pero no puedes hablar como tal con la persona hasta que se den match sabes ajá y en cambio el grinder te dice literal hasta cuando están a como 20 metros o sea literal así o sea te dice está aquí al lado voltea ajá y no importa si le gustas o no tú puedes mandarle mensaje en tinder no ahí no puedes a menos que se gusten los dos hasta un metro mana pues sí prosigue prosigue ya entonces este yo digo quién será y no tenía foto de perfil y nada solo tenía una descripción que decía que le escriban por whatsapp porque no responde en ese horario y yo bueno no le escribí yo después ya estábamos en clases y todo y me escribe él y me dice este hola qué tal cómo estás yo me dice sabes que te veo en clases me dice y yo será entonces no me mandaba foto ni nada y yo sí bueno también estoy aquí en este curso me decía sabes que soy tu docente verdad y yo a la mierda era tu maestro o sea era tu maestro a mí me pasó algo igual a mí me pasó algo igual y yo le decía no y le digo disculpe no sabía que usted también este estaban los hombres le digo y decía no no te preocupes me dice no te voy a votar del curso ni nada pero me gustaría hablar contigo fuera de clases yo a la mierda le digo no puede ser yo le para qué el docente estaba bien o sea te iba a decir ¿quieres tener buenas calificaciones? sí y ya entonces yo dije no sé se va a venir muchos problemas hay maneras para pasar más rápido el curso sí y yo dije este no yo le dije cuando fuimos a hablar le dije que mejor era cortar todos los lazos porque iba a ser complicado ponte que yo me quede en algo y él me diga que se pueda arreglar y pero de otra forma final feliz entonces no no resultaría ético entonces este yo le dije y me dice entonces este me dice bueno sí está bien y me dice pero cuando acaba el curso la ética se perdió en este mundo hace mucho y me pasa y me pasa su número de su número de whatsapp y todo y me dice cuando nos hablamos y yo ya está bien y entonces yo le doy yo le doy su número yo le doy el mío oye pero tu maestro era muy mayor o sea sí tenía o sea tenía 35 años no estaba tan derrotado pero se lo veía bien mantenido o sea full ejercicio y te lo diste no solo se agregaron sí solo lo agregamos y todo era netamente académico pero hasta el final del curso no no ¿qué pasó? o sea me estás poniendo aquí en el chat oye me estás poniendo en el chat ya sabemos cómo obtuvo su título de ingeniero porque al final del curso al final del curso este acaba dentro de tres meses todavía entonces hasta ese periodo pues vamos a seguir siendo solo docente y estudiante ya cuando acabe el curso ahí se verá qué más va a pasar o sea ah o sea sigues en eso o sea eso no es algo que pasó o sea eso lo estoy recibiendo no podemos tener nada ahorita pero se agregaron para cuando terminen el curso ¿no? o sea después no tienes que contar la segunda parte yo creía que era algo que ya había pasado no no exacto o sea y acá entre nos si si no fuera tu docente y no tuvieras ese pues problemas éticos sí sí te lo permitirías ah sí 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 le doy la verdad a eso le llamo ingeniería avanzada qué ingeniero hola hola horrores Bad Bunny Maluma gracias mucho estilo qué estilo a ver cuéntanos cuál es tu nombre quiero ser discreta o ah me llamo Maxi no hay problema ah vale si Maxi mi apellido es tal mi dirección es tal no mi apellido es muy fácil pero no hace falta lo cambié recién ¿cuántos años tienes? 28 ah te ves más joven eh te ves más joven eh sí te ves Xavi ah muy nervioso sí igual me quedo muchos años pero lo que vas a contarnos J Balvin es una historia o un ¿quieres un consejo? necesito un consejo necesito un consejo necesito un consejo a ver dinos dinos corte y sencilla me está pasando que estoy conociendo muchos chicos heterosexuales va no heterosexuales sino heterosexuales flexibles y ahora me pasó que estoy conociendo heteros flexibles y ahora me pasó que estoy conociendo a otro chico y es de vuelta heteros flexible y ya no sé cómo salir cómo dejar de encasellarme en eso no te preocupes o sea yo déjame decirte que me pasa lo mismo que tú más porque pues yo soy chica trans y yo lo que te recomiendo es sal de ahí tú no eres un experimento esos que son sí pero curiosos y que te dicen es que este es mi primera vez pero contigo quiero ver si se da y que fue y que yo eh solo cuando estemos tú y yo solos y que así ay no es que hueva o sea tú ya saliste del closet no sé cómo para que te quieran volver a meter no mi amor ya cuando estés listo me hablas eso es mi consejo gracias pero que si me pasa eso y dale culo cómetelo y te vas si te gustó mucho más cómetelo y te vas ese es mi consejo ah bueno sí pero últimamente se están quedando mucho digamos o sea estoy me está pasando de que estoy como volviendo a verme con esos chicos y es como que no no puedo salir no puedo salir es como si los atrayeras ¿no? sí no sé parece que le cuentan a sus amigos y algunas veces he conocido algunos amigos de sus amigos y es como al final todos tienen ¿y ustedes qué consejo le darían? es que pues bueno no sé qué diga Ari primero pues también depende mucho de lo que él está buscando si él está buscando una relación seria algo para estar como por años y no nada más por una semana pues o un encuentro ajá o si quiere o si quiere experimentar también o sea depende mucho lo que me pasó o sea literalmente si busco si digo que busco si busco una pareja digamos pero es como que con estos chicos se acercan ellos a mí y y sale una relación encima todos se acercaron porque juegan al LOL entonces eso es una red flag ah ¿no es cierto? sí sí entonces es una red flag si juegan a LOL y entonces entre eso que vamos teniendo cosas en común digamos van surgiendo cosas y pasan cosas que al final de cuentas siempre termina siendo sexo digamos no más que eso pero aquí es el stream donde regalan pero mira siempre cuando ah bueno va a pasar ah ok mira siempre y cuando tú hables con claridad creo que las cosas van a ir a la dirección correcta siempre cuando nosotros estamos buscando algo y conocemos a alguien que nos atrae hay que ser totalmente honestos sobre lo que queremos sobre lo que queremos ser directos y si ellos concuerdan contigo en la misma visión y en el mismo camino adelante si no pónganse de acuerdo sabes que bueno tú no concuerdas conmigo pero me gustas mucho entonces un revolcón y ahí nos vemos y al que sigue y vuelves a exponer tus puntos y a ver si tú y la otra persona buscan lo mismo si no ahí nos vemos así es como funciona y la más consejera hola yo te conozco bueno tu foto se me hace muy familiar si de hecho siempre me toca que está pasando aquí no manias es en serio a ver si neta molly es el de la vomitada yo quiero confesarte que nací perro pero no volví caballo ay no es en serio es el jesus cry es el jesus cry es el jesus cry perdóname ahora que tienes que contar dios mio es la pepo la verdad es que es algo breve pero pues es algo malo no se es algo malo que pasó o sea aparte del malo de la vieja que se vomitó haces cosas más malas no no fue algo malo que yo hice o sea mira digamos que actúe mal pero no fue algo que yo hice o sea fue algo que pasó que estuvo muy muy mal ok a ver a ver cuéntanos y tiene hecho muy poquito eh haz de cuenta que yo un contexto jueves de la semana pasada tuve muchas cosas que hacer salí las hice no sea grosero no había ni desayuno ni comido acabé como a las 7 de la noche de hacer todos mis pendientes y ya iba para mi casa porque lo único que yo quería era tirarme en mi cama y dormir pues me marcó una amiga me dijo oye sabes que pues voy a hacer algo en la casa jalas yo le dije que la neta no no andaba en condiciones de y básicamente me convenció a base de que iba a haber cervecita de la que me gusta y que íbamos a pedir comida o sea tu amiga te invitó es mi mejor amiga básicamente a ella no le puedo decir ah ok sabes dónde sacarme y nada fue algo chiquito o sea habíamos que quieres 7 personas si 7 personas y básicamente y básicamente así resumido fuiste a una fiesta, había un tipo que te intentaba gozar, bueno una reunión, fuiste a una reunión, había un tipo que te quería tocar, bueno, más bien que quería ligar contigo el tipo, pues tú le dijiste respetuosamente que no te gustan los chicos, él siguió insistiendo te fuiste a dormir, te dormiste el tipo entró, te tocó el bulto te diste cuenta que era él y te demandó por abuso y homofobia no, me demandó porque lo golpeé, básicamente pues es que no manches, o sea lo que él hizo estuvo peor y se lo ganó la neta se lo ganó, o sea, yo le dije a la neta que no me tocara y el güey otra vez vino y vino y o sea, le metió un putazo, básicamente entró mi amiga y su hermano a sacarme de encima de ese güey porque ya me lo estaba vergueando, en serio o sea, de verdad, sí fue como de vato eso no se hace, o sea, si es hombre o mujer eso está mal claro, claro obviamente, es que eso no es homofobia, es respeto, sabes, o sea, vale verguear su orientación sexual o sea, le vas a partir de su madre a quien te toque sin tu consentimiento, sabes mmm mmm ya habló uno, hola vas a poner cámara ¡oh! ¡cámaras! ¡ah! ¡honorra, es un sugar daddy! dios sí, parece un sugar daddy o sea, pero es un sugar daddy de los bien, o sea, eh, no de los o sea, mapucho, papucho sí, a ver podemos decir tu nombre, discreto con lugar, ¿sí? Sí, Leonardo, soy Leo Colombia. Yo ya sabía que eras tú, Leo Colombia, pero no quería decirlo porque ya sabes que aquí la discreción es primero. Bueno, chicos, a ver, cuéntanos, Leo, ¿cuántos? O sea, bueno, no sé si tu edad te quieres decir, pero pues, ¿qué vas a confesar? ¿Qué onda? ¿O es una historia? Es una historia, es una historia que pasó así como dos o tres años. ¿Puedes contar? Comienza. Ok, resulta que estaba haciendo mi maestría y bueno, aquí yo vivo en Atlanta y todos mis amigos saben que soy gay, abiertamente, y en la maestría conoces gente que viene solo por algunas clases a veces, y entró este man a una clase y un tipo altísimo, churrísimo, y yo mierda, este va a estar buenísimo, pero nada, nos empezamos a hablar por trabajos de la universidad, conocí a su novia, íbamos a salir todos juntos a tomar cerveza, Baralá, y conoce a su novia. En ese, en esa clase tuvimos un viaje, fuimos a, fuimos a África por una, por dos, como por dos semanas para hacer un trabajo, y nos tocaban hacer, pues, de a dos en el cuarto. Y apenas nos dijeron, hey, háganse en parejas, esta persona dijo, hey, Leo, contigo. Yo, ok. Y en ese viaje, bueno, al final resulta que empecé a notar más señales de él, se acercaba en las escenas hacia el lado mío, me tocaba la pierna. O sea, te echaba las putis señales. Sí, pero yo... Me tocaba la pierna. Sí, pero se sonreía, eso es como de que soy tu amigo, es como de estar. Como las de, las de no homo, según los bros, así en bro, no homo. Ajá. Exacto. ¿De qué te voy a besar? No homo. Yo empecé como, ya como marica, esto ya es, no sé, como que está bien una señal, yo conozco las señales, pero esto ya está como medio intenso, pero obviamente yo, hágale, disfrutaba, yo me reía también, jajaja, jujiji. El caso fue que ya después como en la mitad del viaje, ya una noche estábamos borrachos y bueno, ya nos terminamos, terminamos teniendo sexo. Y... Ay, qué breve. Esto está bien, está bien. Y el resto de la semana, claro, todas las noches ya, pues de a una sabíamos que apenas llegábamos al cuarto, eso es lo que íbamos a hacer. Cuando llegamos del viaje... O sea, todos los días se echaban un palo, cada que llegaban al cuarto se echaban un palo. Claro, total, era lo que yo más esperaba durante el día que el día se acabara ya para volver al hotel porque el man estaba demasiado bueno. El caso fue que cuando volvimos del viaje, él me escribe y me dice, hey Leo, como si nada hubiera pasado, te quería contar que me voy a casar, tú conoces a Jessy, nos vamos a casar, ¿verdad? Entonces quiero que tú vayas a la boda, quiero... Y yo tenía a mi pareja, entonces... Pues el caso fue que yo fui a la boda, fue súper extraño porque yo estaba ya sentado y yo los veía allá en el altar y no sé qué y yo apenas me roía solo porque yo sé lo que había pasado entre nosotros dos, yo estaba con mi pareja al lado y mi pareja nunca supo obviamente que yo tuve nada con ese cuento, pero fue muy chistoso porque nunca me había pasado, sí me he metido con tipos casados, no voy a decir que no, pero nunca me había pasado como que alguien que yo no pensara y que al final yo terminara en su boda y fui y la felicité y la abrazaba yo, felicitaciones y lo felicité a él y rompeamos y todo y ya, esa es como la historia que... como una confesión porque yo sé que ya no va a estar acá pero ya oh my god o sea, has hecho su despedida de soltero contigo sí, la despedidota despedidota de soltero no, queremos que no lo digas resumido, ejemplo, te voy a poner ejemplo me besé con mi mejor amigo que tenía novia y ya nosotras te vamos a decir ok, bueno, ok, va, va, o sea, no quieren detalles, no quieren contar qué quieren que pasara detrás de la historia tengo cuatro años y medio queriendo con alguien así, así voy a decir ya mándale a la verga no, 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 y lo peor de todo es que me he gastado miles de pesos en ella y no voy a hacer caso no manches espero, no, espero que mis amigos no estén viendo algún estén de ustedes porque de otra manera no lo comprendo oye, te ha dado cuca por lo menos no tanto sí, pero sí, sí, pues hemos tenido algo, algo, sí, mira, la verdad es que déjame decirte que si después de tanto tiempo y de tantas cosas y nada más te da como besitos yo siento, o sea, va a sonar feo lo que te voy a decir pero, pues perdón, pero cuando es que cuando yo ¿cómo decirlo? es que nadie manda los sentimientos no, es que, ajá, yo tengo amigas y amigos que han tenido alguien así como tú y literal no los pelan ni nada pero nada más les dan como que hay un poquito una probadita para que no se vayan y sigan ahí y les sigan dando cosas o sea, suena feo pero es que así es eres prácticamente el simpático ni que fuera un negocio para que invirtiera tanto me ponen sí, no manches ni siquiera en los negocios se invierte tanto oye no, sí está feo no, sí me he gastado en ella yo soy esa dice ya si tú no seas perra ya sé que tú eres la que los hombres pagan por ti he gastado en ella en salidas hasta he tenido problemas con mis papás con cuestiones de esas cosas de por qué le das todo a ella si no te pela oye es que ya todos te están dando que te des cuenta o tú qué opinas Ari o sea a mí no me gustaría saber un poco más el contexto porque si está haciendo esas acciones es por algo o sea ella debe tener algo o no tiene nada es que no, 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 vaya o sea en físico está muy bonito la verdad es literalmente los memes estos de el güey todo horrible y la morra inalcanzable así literalmente no tanto así pero yo lo veo a mis ojos ella está muy bonita la verdad entonces pero si han pasado ay no qué vergüenza bueno pero qué tiene ajá qué tiene o qué hace ella o qué fue lo que por qué la hicieron es que a lo mejor estudiaron juntos y tuvieron cosas únicas juntas qué pasó o sea o nada más te gustó físicamente o no es que bueno cuando estoy con ella siento que me siento muy a gusto con ella siento que este conectamos bien o sea nos llevamos muy muy bien y siento que eso a mí es como una espada doble filo porque después me pongo a pensar digo si ella nomás me quiere como amigo pero mentiriz no mames otra vez puta madre bueno bueno nos quedamos en un pequeño corte se volvió a caer una breve pausa muchas gracias a todos los que están aquí este stream es patrocinado por bisoñés el cuy muchísimas gracias son bisoñés hechos de cabello 100% natural de cuy aquí lo tenemos este no se preocupen los cuyos no reciben ningún maltrato ellos este pues son peinaditos alimentados son rapados no se les maltrata o sea los bisoñés son muy bien hechos la verdad parece cabello 100% natural se ve muy bien o sea se ve muy bien les voy a dar una muestra de como se ve muy natural el bisoñé wow muchísimas gracias por esos 5 subs Genshi te lo agradezco mucho y miren como se ven los bisoñés muy naturales el cabello del cuy o sea lo peino tantito y aparece un flequito un flequito de cuyo y listo ahora soy una chica del 2010 con un con un con un cabello un poquito desordenado ahí está listo ahora soy una chica del 2010 con mi cabello Molly sígueme en instagram arroba y cordisosa punto a recién empecé a ver tus vídeos y creo me neta me gustas jaja soy un chico curioso oye Molly nos escuchas si he vuelto estaba oye Molly te quería decir algo que según tú no te gustó el flequillo ese no el soñaré pero te lo pones diez veces por directo amiga porque ya el soñaré si te gustó úsalo amiga ¿cuál soñaré? la almohada soñaré mi amiga las almohadas soñaré bisoñé y no no me gustó pero pues ya se volvió ya se volvió icónico el bisoñé amiga la almohada me gustó me gustó Gracias.